Hola, en el presente videotutorial explicaremos cómo ingresar a una videoclase. Para ello, deberemos ingresar a la asignatura e ingresar a la sección Videoclases y Tutoría. Dentro de este apartado, encontraremos la opción Acceso a la videoclase de la semana. Hacemos un clic e ingresaremos al apartado de la videoclase. Para ello, es recomendable ingresar con el micrófono y la cámara desactivados. Una vez que desactivaba estas dos opciones, haré clic en Unirse ahora. De esta manera, ingresaremos a las videoclases. Si nosotros deseamos intervenir, tendremos el apartado de Chat, así como también podremos activar el micrófono. Bien, muchas gracias por su atención.